Una abuela chocha. Sí, fue su primera enamorada. Ya está casada, ya. ¿Quién es? Este, no, ya. ¿Quién es? No, 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 no. Le mando un beso con cariño para ella y que esté muy bien. Y quien te dé la referencia, chévere. Yanina Gambetta, su mamá es compañera mía de colegio. Y creo que Yanina ya conversó con él. ¿La ni un don? Sí, sí. ¿La ni un don? Sí, sí. ¿Pero cuál? ¿La que está con Debbie? ¿La que está con Debbie? La mamá. No, no, no. Ese fue el recuerdo. ¿Su primera vez con ella? ¿Su primera vez? Tardísimo, tardísimo. Fue como en los 20, 20, 21. Con mi primera enamorada, mi primera enamorada, sí. A veces, por llamar la atención, uno comete errores. Y me imagino que él es un caballero y saldrá a pedir las disculpas del caso. Por respecto a la familia de Casale de Jessica, no voy a emitir ninguna opinión pública del tema porque evidentemente todo ha sido público y lo que queremos evitar es que sea público. Así que les agradezco el interés, pero por respeto a ellos voy a mantener el silencio y me comunicaré directamente con la familia. ¿Las espera en todo caso o no espera nada? Las espero, las espero. Las espero públicamente. Les quiero no declarar a la familia, muchas gracias. Las espero, dice allí, las espera. Mira, yo tengo ahí, él está en su derecho. ¿Por qué nunca la han llamado para ninguna producción así de actriz de villana? La haría linda. Porque de repente no se va a acabar. Es media, ¿la serrucharía el piso de la Teddy Guzmán? No sé, Rodríguez, pero yo creo que a ninguna mujer le gustaría que alguien cuente que fue con quien perdió la virginidad. O sea, que digas que fue tu pareja, eso pasa. Pero tampoco es para matarlo, el chico lo hizo con mala intención, no. Pero yo... ¿Entonces Paula Manzanal debería estar presa? Porque Paula Manzanal ha contado con quiénes hizo, cuántas veces lo hizo, quiénes se metió, cómo olía Maluma, cómo olía el otro. Ya, Rodríguez, pero es más... No, Rodríguez, te estás equivocando. Yo te voy a decir por qué creo distinto. ¿Por qué? A ver. Porque en esta oportunidad estamos hablando de un tema que para muchas mujeres es significativo, es importante, el lector de perder la virginidad. Para nosotros también perder nuestra virginidad. Pero Paula Manzanal no cuenta con quién perdió la virginidad. Paula Manzanal cuenta con quién ha pasado la noche. Es un evento especial para cualquier persona. Por eso, y ya, pero... No solo las mujeres. Pero a mí no me gustaría que alguien esté contando, oye, con ella, o sea, nada que ver. A mí me parece que sí, quería que fue mi pareja y tal. ¿Tú te acuerdas? Pero ya, pero cada persona es distinta. Y a mí sí me parece que se fue de boca al decir que con Cassandra, y aparte que va a dar a luz, o sea, es innecesario. Escucha, ya, sí. Para mí es innecesario. Sí, podrías considerarlo como un... Yo no estoy diciendo que lo maten ni que lo metan preso. Es innecesario. Pero no está contando algo que una amiga le contó tampoco. O sea, no está diciendo, yo sé, porque mi mejor amiga es la mejor amiga de Cassandra, que Cassandra hizo esto, esto y esto. No. O sea, esa experiencia, por eso te puede ser un desatino, sí. Pero esa experiencia también es la suya. Sí, pero no hay necesidad de decir el nombre. Entonces, también, Jaime Bailey debería estar preso. Ya, pero escúchame, Rodrigo. Con todo lo que ha echado a Diego Berte y a todos los que... A ver, Rodrigo. Pero ¿por qué preso? O sea, nadie está yéndose al otro extremo. A muy pocas mujeres nos gustaría que alguien haya contando esas... Por eso. Porque a mí tampoco me gusta que la gente haya contando lo que hace conmigo. Entonces, otra cosa. Él ha podido decir perfectamente que ha estado con ella, que fue su primer enamorado y hasta ahí todo bien. Pero ¿cuál es la necesidad de decir el nombre de la persona siendo ella conocida que perdió la virginidad y todo? Yo a mí también me he necesitado. Pero ¿cuál es el problema de Jessica? ¿Ese o le da vergüenza el...? No importa, por lo que sea. Es algo íntimo. Mateo Garrido. Es algo íntimo. Era roche que haya sido... Yo no estoy diciendo que lo metan preso, ni difamador, ni nada. Simplemente me parece, no sé, poco caballero, por decirlo así. A mí me parece, a mí tampoco me gustaría. Mira, yo creo que Mateo se maneja en otro campo, está con una amiga, está en el YouTube, es otro lenguaje, otro sentido del humor que se maneja en la tele. Esta noticia, por la repercusión que ha tenido, ha saldado a la televisión. Ellos han hecho mucho más bulla indignándose y yo no creo que Mateo Garrido Leca, no lo conozco de nada, pero por lo que veo de él y su contenido y tal, no me parece de chico que busque este tipo de situaciones como para... Yo tampoco lo conozco. No, 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 la otra. Y le sigo la carrera ni nada. No fue con mala extensión. Por ahí que sí, como te digo, por ahí que sí, pero no creo, pues está con la amiga, la joda, ahí hablan de lo que sea. Habló, trató de, bueno, y la otra le estaba, dime, dime, como cualquier entrevistador. Y lo hizo. Por lo mismo cualquier entrevistador. Voy a ir para decir esto, para hacer bulla, para dejarla mal a la casa. No, yo tampoco. Pero sí se fue de boca y sí, a mí me pareció ese acto en sí de ese chico y no estoy diciendo que él sea así porque no lo conozco, no le he seguido la carrera ni nada. Pero es cierto que me parece poco caballero. El humor es malo o es demasiado fuerte. No entiendo lo que veo. No entiendo lo que veo. Pero tiene su mercado, tiene su público donde sabe dónde encontrarlo y está ahí. Bien por eso. Entonces quizá a esa gente no entiende que no es que él ha ido pues a un show, al programa de alguien a dar a esa bomba. No ha sido así. Bueno, pero lo contó y él, como me dices tú, él sí sabe del medio. Él sí sabe lo que podría ocasionar, ha podido tener un poquito más cuidado, un poquito, tantito nomás. A mí tampoco me gustaría, tampoco voy a estar diciendo que me pida disculpas público, no sé qué, ya lo hizo. Claro, puede molestarte, puede incomodarte, que es necesario que tengas que contar eso. Aparte, ya estoy en otra, soy mamá, acabo de dar a la luz. ¿Para qué cuentas eso? Hasta ahí llegamos, pero qué horror, qué tal es esto. Y de perdón público. Rodrigo, mira, mira, mira. Un poquito de por favor, cariño. Escúcheme, Rodrigo. Gracias.